seguimos un poquito con los remates entonces ahora vamos a hacer el remate de la escayola veis ahí que bueno pues esta venía un poquito más para acá pero al romper el tabique se nos desprendió y se ha roto por eso está así con esa forma árbol va la vamos a poner recta a la medida de la otra para luego hacer ese remate ¿cómo hacemos ese corte? bueno pues lo más sencillo es hacerlo o bien con una sierra de este tipo que son para cortar escayola, cartón yeso lo que llamamos cladur o bien lo podemos hacer que es con lo que lo vamos a hacer nosotros con una caladora una sierra de cagar de este tipo entonces esta bueno pues ya veis es una voz que va bastante bien tiene regulación para el péndulo ya lo explicaré en otro en otro vídeo y bueno puede ser el gatillo es electrónico cuanto más aprietas más deprisa va ¿de acuerdo? tiene inserción de las hojas SDS igual que hablamos de la máquina que quiere decir que es un cierre una inserción rápida vamos a utilizar esta hoja aparte de que tiene el diente largo que se fastidia en las hojas esta hoja se va a fastidiar al cortar con con la la escayola entonces ¿qué voy a hacer? voy a aprovechar una que está así un poquito quemada está ya abusada desgastada en vez de coger una nueva ¿vale? porque luego ya nos va a valer para esto y poco más ¿de acuerdo? ese es el problema que tiene muchas veces cuando nosotros utilizamos por ejemplo una broca que es para madera o metal si la usamos en yeso se fastidia cualquier herramienta que utilizas en yeso luego ya no vale para metal o para madera así que como le coges a un carpintero un formón o una broca y se la uses en yeso te cruja y encima con razón bien bueno pues ya os digo esta es un sección rápida se verá por aquí que simplemente se engancha ¿de acuerdo? ¿sí? 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 llega la sierra, vamos a hacerlo con este. Y así también vemos un poquito. Ah, bueno, nos falta este de aquí. Mirad, pues este lo voy a hacer también con la sierra y así veis un poquito la diferencia, ¿vale? Bueno, habéis visto la diferencia de tiempo. No se tarda nada con la hoja, de calar, no se te va la respiración. Y en fin, pues ya luego vosotros decidís con qué lo hacéis, según lo que tenga eso o lo que prefiráis. El problema de la sierra de calar esta hoja se puede cambiar, se afloja aquí y se cambia, las hay de mayor tamaño. Y bueno, pues con esto lo que hacemos es repasar tanto escayola como tabique de cartón yeso. ¿Verdad? No. 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 Tenemos que continuar la escallola hacia acá para hacerlo con remate, entonces vamos a hacer una especie de chacla y tenemos que empotrar por aquí este tubo, al menos hasta este tubo. Para eso vamos a hacer una rosa, más o menos hasta aquí. Esto también lo tendremos que picar un poquito pero con mucho cuidado para encontrar el delicado. Bien, aquí nos estamos encontrando ladrillo tosco, porque esto era un ladrillo tosco, al vecino. Así que tenemos que tener mucho cuidado de no colarnos para allá, no le vamos a pasar el cable a él al otro lado. Entonces estamos quitando una parte, pero siempre con mucho cuidado, ¿vale? Se nota la diferencia del otro, del racillón. ¡Sí! ¡Sí! Y ya está listo. Bien, aquí ya está encontrado, pero os fijáis que el tubo corrugado se ha roto. Lo que tenemos que tener es ahora precaución de hacer, de sujetarlo para que no entre por ahí el yeso y si mañana tenemos que hacer un cambio, que esto sea funcionado. Ahora, con los remates, vamos a hacer una cosa, vamos a sujetar un poco la caja de registros para que quede en esta posición, que ya no sé si lo comenté por si acaso, la vamos a dejar así, para no tener que mover y cambiar toda la instalación eléctrica. Entonces, como ya os dije que dentro de los circuitos de los tubos no pueden ir en palmes, tendríamos que sacar todos los cables que no lleguen hasta aquí, los tendríamos que sacar de nuevo y eso es ya una hora un poco más. Así que lo vamos a poner aquí, pegado al techo, ¿de acuerdo? Así que de momento, también para luego trabajar mejor cuando pongamos aquí el falso techo, vamos a sujetarlo aquí con unas bridas y unos tapos los tubos para que quede un poco más sujeto aquí y luego haremos también otros por aquí para que no se nos mueva. Tengo ahí ya marcado y vamos a utilizar pues eso, una broca, esta broca es de 6, con este tipo de tacos. Estos tacos son para utilizarlos con bridas, como las que tienes, enséñale las que tienes en la mano, exactamente. Entonces se meten por la ranura y quedan sujetas, ahora vemos cómo se hace, ¿de acuerdo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y ya está. Y ya está.